muy buenas amigos bienvenidos a la segunda parte de el full gameplay de shinobi y estoy bastante entusiasmado con con este full gameplay porque la verdad es un juego que echaba de menos ya hacía mucho que no jugaba él y aquí estamos viendo la intro al nivel 2 en el que vemos lo que pasó después de la pelea en la intro y vemos que esta es la espada que lleva el protagonista actualmente a kujiki y bueno japonés sabéis que cuando pierde el honor en batalla pues hay que kamikazearlo hay que matarlo porque el guerrero que pierde su honor no es un guerrero y no merece vivir así que aunque sea tu hermano tienes que ponerle la espada al cuello sin duda una sociedad a mí que siempre me ha llamado mucho la atención la sociedad japonesa por cómo tratan estas cuestiones el honor en la superación personal en fin una gente sin duda emblemática no bueno segundo nivel aquí ya no nos podemos andar con tonterías porque comienzan a salir los temidos precipicios y esto quiere decir que nos van a matar en cuanto nos caigamos así que el cuidado tiene que ser extremo no lo siguiente bueno recordemos que el juego no tiene checkpoints y cuando mueres mueres hay que volver a empezar al nivel entero nada de lo que ha escogido lo que se conserva no así que hay que volver a por ello bien aquí hay que tener cuidado porque hay unos humos y hay que medir bien la magnitud de los saltos eso es importante recordemos que solo podemos dar un dash en el aire pero si dañamos a un enemigo podemos dar un segundo dash eso ya veréis que más adelante será muy útil de momento no hace falta hacer peripecias aéreas no bueno aquí tenemos cuatro enemigos vamos vamos a matarlos a ver si conseguimos el tate vale primer tate hay que ser rápidos o se bloquea bueno allí veis un secreto no para conseguirlo hay que dar un pequeño rodeo estos son los engendros infernales hacen aparición en este nivel mucho cuidado con los saltos recomiendo que la cámara esté siempre arriba del personaje y no por debajo porque así no calculamos bien las distancias eso es esencial si podemos ponerla a lo lateral también pues está bien al L1 la cámara vuelve a donde estamos nosotros se pone detrás de nuestra espalda bueno otra zona de gas voy a intentar grabar hoy dos niveles este y el 2A a ver si puedo uff hay que tener cuidado ahí veis un secreto ahí vamos a vamos a pillarlo ya que estamos para conseguir este secreto hay que ponerse lo más pegado a la pared sin tocar la zona gris que recordemos que la zona gris no se puede trepar así que no intentes hacer un dash contra esas paredes o estáis muertos automáticamente porque la caída no perdona es imposible salvarse de las caídas en este juego hay que calcular bien vale tate los tates de 4 son los más básicos pero de momento no hay mucho que hacer bueno aquí se puede matar en el aire aunque es un poco difícil pero podemos en teoría matar a los 4 sin caer eso lo hacía cuando tenía mucha práctica ahora pues la voy a tener que coger sobre la marcha si se caen por el precipicio el tate falla hay que hay que matarlos a todos en el acto bueno lo que se quería comentar eran los backgrounds el cielo de los niveles está bastante bien hecho no sé si podéis verlo veis la luna rosa las vistas así son impresionantes podemos hacer así como una especie de de secuencia cinematográfica a ver si me sale así como caminando hacia la cámara está muy bien eso lo juego se deja ver bastante uff eso que he hecho no lo recomiendo mira aquí podemos hacer un tate impresionante pero no vamos a llegar yo creo no mierda se nos ha cortado el tate estaban demasiado lejos bueno eso que he hecho ahí antes es una jugada un poco maestra no por decirlo así pero es difícil eso de matar en el aire confiarse solo si sabes hacerlo se recomienda si no ni probarlo una lástima que no hayamos podido hacer un tate de 7 eso nos habría dado muchos puntos aquí tenemos 4 en este juego es más es más fácil morir de caída que de enemigo yo diría que 3 de cada 4 muertes en este juego vienen por caerse no no porque los enemigos nos maten si aceptamos a los jefes bueno el jefe de este nivel la primera vez que te enfrentas a él es bastante duro se nos va a cortar el tate otra vez es que si no llegas a tiempo los tates se cortan como ya habéis podido imaginar cuidado con esta parte quedaros con este nombre nakatomi eso va a ser importante más adelante y bueno en el nivel difícil por ahí hay una ruta alternativa hay un secreto allí esto que he hecho tampoco lo recomiendo si es la primera vez que jugáis y las dagas se pueden utilizar para reventar estos pilares que van a abrir las puertas rosas y hemos llegado al primer jefe ya amigos este combate es muy bueno aquí la espada reacciona por primera vez bueno este malo es es jodido hace muchos años que no me enfrento a él pero recuerdo que era especialmente difícil el combate la música es muy buena y este es un duelo hay que hay que esquivar hay que dejar que ataque de frente y darle así quita bastante uff nos está petando vamos a ver si hay vida por aquí uff estamos justicos estoy muy desentrenado matar este contacte es difícil vamos a utilizar un makimono ala fin del combate uff ese es uno de los tres poderes el más fuerte del juego y me estaba destrozando así que he tenido que usarlo porque me estaba dejando frito he notado lo desentrenado que estoy mirad esto que increíble se ha salvado por los pelos ha hecho hay una técnica ninja un salto y bueno estoy muy desentrenado a mí este enemigo no me tocaba me acuerdo en mis tiempos mozos con shinobi este enemigo no llegaba a tocarme cuando estaba entrenado por supuesto muy mal de puntuación porque he gastado un makimono y puntos boss como veis cero porque lo he matado a lo gitano y nada vamos a seguir con el nivel 2 perdón 2A esto es un flashback de cuando eran pequeñitos aquí descubren por primera vez los niños cuando eran jóvenes la espada que es un demonio una espada demoníaca y ahora vamos a ver que la espada se va a activar en este mismo instante y el juego cambia ahora un poco de dinámica porque la espada va a empezar a absorbernos la vida veis como está pasando en el vídeo y hay que alimentarla de las almas y de la sangre de los enemigos y ahora solo en sí a una cosa las almas de las personas están formadas por el mal y el bien el yin y el yan el yin es el conjunto de todo el odio y el dolor que la gente siente dentro de sí Akujiki ha consumido el yin de los hombres desde la antigüedad si no se la alimenta devorará el alma de quien la empuñe en efecto eso nos puede pasar en el juego que nos mate nuestra propia espada estoy listo para enfrentarme a mi destino en este nivel ya van a empezar a aparecer los mini bosses o los enemigos que son más fuertes de lo normal a esos no se matan de un golpe necesitan más la verdad es que sí que está herido sí porque me ha metido una paliza del anterior enemigo pero bueno por lo menos lo he matado ahora ya el juego nos advierte de que hay que matar a los enemigos para que la espada pueda tener sustento y nosotros también para ello es necesario hacer tates los tates nos dan almas bastantes almas para rellenar todo el indicador ahora os voy a decir dónde está el indicador está aquí abajo a la izquierda en el panel de vida veis que ahora es de color naranja y ese se está agotando en este momento vale así que a base de tates tenemos que alimentar la espada veis que se va rellenando un poquito a poco así que hay que tener cuidado con cuidado con las estatuas porque algunas resucitan y nos atacan los lobos este nivel nos pone los tates digamos a huevo para que podamos rellenar la espada en el mundo 3 que es el siguiente mundo a este aquí están los primeros minibases tío palos yo a estos los llamo los tío palos o tío tacones a los que hay que atacar sin piedad o nos matan vale los tío palos son muy difíciles si no se sabe matarlos se recomienda atacar rápido bueno veis que los malos atacan desde altura los lobos blancos hay que tener cuidado con las estatuas como digo porque es peligroso bueno aquí tenemos un makimono solo hay tres en un nivel uno ya lo tenemos por defecto y tenemos que encontrar los otros dos por encima de uno de esos había un secreto creo pero ahora mismo no se vale tate y veis que la espada se ha medio vaciado pero ya la tenemos llena ahora pasamos a esta plaza ahora veis que la espada cambia de color no está de color azul hace más daño cuanto más enemigos tengamos en tate mayor va a ser el daño de la espada cuando acaba el tate la espada vuelve a ser débil veis que la espada ahora mismo está de color azul y habéis visto que el tío palos ha muerto de un golpe gracias al color de la espada veis lo importantísimo que es realizar tates en este juego porque nos van a dar un poder increíble y podemos matar a ciertos enemigos de un golpe que antes generalmente no podíamos bueno este nivel te prepara más o menos para ejecutar tates y si no los ejecutas lo más posible es que no te pases el juego de vez en cuando al hacer un tate el personaje ha suelto unas palabras lo siento no sé qué perdonadme cosas así no porque en teoría estos ninjas son buenos solo que están traídos a la vida recordemos vale seguramente me estoy olvidando de algún secreto pero bueno no quiero hacer el gameplay muy largo quiero ir al grano y bueno aquí hay unos precipicios ya sabéis qué pasa con los precipicios en este juego otro tate cuando la espada se pone rosa es letal un golpe de espada rosa es casi la muerte de cualquier enemigo que toque la espada hay un tío palos por ahí en efecto ala otro tate hecho nos está saliendo bien este nivel no me está saliendo nada mal la verdad la espada no me está chupando vida todavía solo nos absorbe la vida cuando el contador naranja está vacío bueno ya estamos cerca del jefe otro tío palos aquí tenemos un tate de 6 con dos tío palos perfecto un tate un tate de los buenos perfecto nos recargan toda la vida además por haberlo hecho tan bien y ya hemos llegado al jefe ha sido un paseito bueno este jefe era difícil porque son dos a la vez este combate me acuerdo que me costó la primera vez que enfrente a ellos Siragane y Akagane el juego es dramático no poder la verdad y bueno no tenemos que matar piedad hay que matarlos aunque hayan sido tus amigos en el pasado y este juego es dramático no poder miles de muertes todo el mundo muere en este juego casi y bueno bueno este combate es difícil porque ya os digo son dos hay que moverse muy rápido vamos a utilizar un makimono para vamos a utilizar otro vale no me quiero andar con tonterías hay que matar rápidamente vale yo no me la juego no quiero repetir todo el gameplay así que los matamos con los makimonos que la verdad lo quitan bastante ¿no? contra estos primeros enemigos los mata vamos no creo que mate a todos así pero bueno si se me complica tengo que hacerlo de todas maneras me pondré a practicar los juegos en serio para volver a los viejos tiempos y dejar de usar makimonos ya para utilizar todas las técnicas del juego menos esa que me parece un poco abusiva pero bueno sirven yo no me quejo bueno veis nos dan cero en todo por haberlos matado a lo cutre y sin makimonos y nada amigos lo dejamos aquí por hoy y ya nos vemos en la tercera parte en la que intentaré no usarlos porque vician hasta la vista amigos adiós adiós y ya